Neta que como me gusta sufrir, banda, o sea, me pongo a probar los zombies, wey, son a lo desgraciado de zombies Ay, no Ok, ya viene, entonces ahí va el zombie este Primero voy a empezar con el zombie más nuevo, porque básicamente es este, pues nuevo Y lo suyo no es el ataque, así que le veo posibles Ay, me encanta como esos zombies tiraban rayos, wey Voy a buscarme el este, el... Ojo, ¿por qué vomitan? Ah, se me olvidó quitar a los otros Pues vaya Eh, nae ve nada, nae ve nada Sorry, banda, a veces soy muy listo, ¿sabes? Qué listo que sos, Goku Oigan, pero esas tipas salen súper rápido, eh Ahí les van las bolitas A estos zombies me encantan cuando les caen los rayos, literal, es hermoso Eh, tengo ganas de jugar todos los Metal Slug y pasármelos así, tal vez en directo o tal vez grabados No sé Los tengo todos, los tengo todos, pero no los puedo grabar bien por X o por Y, no les voy a decir El chiste es que no los puedo grabar bien y estoy viendo cómo solucionar eso para subir los Metal Slug Tengo ganas, tengo ganas Tengo, y también tengo ganas de ver un resumen de toda la historia porque lo he visto Pero no me la, no la acabo de entender muy bien, la verdad Porque es que cuando estoy viendo los resúmenes Como que no le pongo mucha atención, ¿sabes? O sea Oigan, son un ejército de tipas, eh Un ejército de morros rostizadas Chale Me acaba de antojar un pollo Ok, esto la gana el zombie, eh Ahí está, a su casa El que sigue Bueno, el siguiente es el Ibai zombie Ya viene, creo Sí, ahí viene El zombie versión Ibai Ok También le cae el rayo, güey De hecho, su rayo se oye muy facha Ah, ya se funaron a uno, ok Oigan, los zombies salen súper rápido, eh También se los funan súper rápido, pero bueno Salen bastante rápido A su casa Zombies cochinos Literalmente tengo que esperar a ver si le rompen la base o algo Porque como salen muchos Pues es difícil saber quién gana, ¿saben? Hasta que se acabe Aunque según veo Esto se lo llevan los Los zombies nuevos Sí Llevadito El que sigue Creo que el que sigue Solamente brinca, güey Entonces está medio Complicado, ¿verdad? Pero pues Vamos a probar Es que creo que este vato solo brinca Ah Ah, ni eso llega Pum Ok, sí brinca Pero con lo que aguante este zombie Probablemente ni le haga nada Ni modo, tiene que ser en por dos Sí, esto lo gana el zombie normal, eh Está muy chido Está muy OP Está muy OP A tu casa, perro Sí, ni siquiera salen El que sigue Bueno Tarma zombie El que sigue Alguien, por favor Funese a este hombre Que si no, nunca vamos a A progresar Ok, ahí viene Se ve fachero Se ve facherísimo Este es de los que ya se veían súper facheros Ojalá vomite Ah, ya se lo funaron, ¿no? No Funado Tricks Bueno, el que sigue Esto es rápido, Wanda Esto es rápido De hecho, viene bien Que caigan así de rápido Porque son muchos Para probar Entonces Viene súper bien Que sean funados así de rápido Ok, ahí viene A una velocidad Extremadamente veloz La verdad No te voy a mentir Más despacio Velocista Vas muy recio Bueno, este no se queda atrás, ¿verdad? Ok Dime que la aguantas Se intentó El que sigue A ver, vamos a dejar Que haga su ataque, wey A ver, a ver qué A ver qué hace Démosle la oportunidad De que haga su ataque A ver Adelante Trevor zombie Demuéstranos tu ataque Que por favor, dime que vomitas Ah, sí, vomita Bueno A veces yo vomito Dice El marco clon En teoría Debería entrar ¿No? Porque cuando Pues en su fase 2 Es zombie Pero No lo voy a meter Porque Ganaría Y aparte es como que Es en la fase 2 No en la 1 Entonces es medio Mmm No lo veo, ¿eh? No lo veo, no lo veo No me parece muy Justino Porque tendría que ser zombie Todo el tiempo Y al principio es clon Ay, ¿qué hizo haciendo? Se me estaba yendo la onda A ver, vamos a ver Este rojo se ve medio más potente ¿Sabes? Ojalá que le gane Ya por Por avanzar un poquito ¿Sabes? Porque literalmente El zombie nuevo Ganando todo Es medio aburrido Ojo Aguantó Y le cayó un rayito No sé por qué Se enojó el Thor Este ya se ve más potente Pero creo que ya lo fun No, ya lo fun A ver Mmm Yo confío Pero veo carencias Sí, está funado El que sigue Literal este vato Va a ganar ¿Sabes? O sea Lo veo venir A ver Fío, clon, zombie Sorpréndenos Por favor Porque esto ya está poniendo Aburrido, güey Nadie puede contra el zombie Nadie Tanquea mucho, dice Ok, esta sí se mueve Un poco más rápido, eh Es velocista Ah, malvada Eres velocista Ah, ya te funaron No, espérate Se levanta Como el Naruto, güey Ah, ya se funó Ok, no entiendo Qué pasó Como que evadió, ¿no? Y se acabó Yendo para el río Cuestionable Pues a ver Contra zombie Marco A ver Si para variar Le aguanta O le hace daño O algo Porque Todos están valiendo huevo Ok, este se mueve Medio No, se mueve lento También, la verdad A ver ¿Resiste un golpe o no? Eh, se subió Empuje Arre no sabe hablar Sufrió empuje Ojo, un vómito Empuje Y sigue vivo Qué bien, eh Está aguantando Está aguantando Como un campeón Vomito En veces yo vomito Ah, no Ya se lo funó Y adiós base Ah, no Eso no le hace daño A la base Ok Ok Pero funados También de todos modos Chale F F por la bandita El que sigue Este se ve como que No va a aguantar nada El zombie hombre Se ve como que No va a aguantar nada Más o menos Igual que los otros ¿Sabes? A ver, veamos Pero sale muy rápido Ya son muchos A ver Qué hacen Ok Ya aguantan un golpe Eso ya es bueno Pero qué tal dos Ya no Creo que funcionan Más o menos Igual que la La primera que probamos Es la zombie mujer Que aguantaba uno Pero el segundo Ya se rostizaba Y vean nomás Salen muchísimos Y rostizados Muchísimos Entonces F Mi conclusión Es que F Vean Esa destruction Pero algo así No les voy a quitar Se ve muy fachero Se ve muy Facha Bueno El que sigue Si no Están rostizándose Bien feo Pobres Tipos Turno del Científico zombie A ver Qué tal le va Porque nadie Está rifando Nada Lo bueno Que ya Lo bueno Que como nadie Está rifando Vamos súper rápido Porque son muchos Ojo También salen rápido Estos cochinos A ver Qué hacen Ah Qué gran participación Ahí nos vemos Saludos Crack Turno del Tarman Del Tarzan A ver Qué tal le va Ok Ya viene A ver Lo aguantas Aguanta uno Le cae su rayo Bueno Al menos Están Batallando Ah no Ya se le fue Nada Chale Pues creo que Está muy fuerte El zombie El que sigue A ver La zombie Eri A ver Qué tal Rifa Ahí viene A toda velocidad Está loquísima A ver Si aguanta El primero Ok Sufre Un empujoncito Pero Regreso Y le echo Una trocada Que bien Ah ya se funó Ya las funó Ok Gran participación Gran participación Mejor persona El que sigue Zombie Zombie Por favor Tú Haz algo Más chido Please Te lo suplico Este Oh Esta viene Brincando Ojo Ojo Es conejo Y viene Lagueada ¿Por qué viene Lagueada? Ah Ya se murió Ok La zombie Lague F ¿Quién sigue? Zombie Nadia Eh ¿Quieres Rifarte Please? Esto está saliendo Muy mal Ayúdame Un poquito Ahí viene A ver Se mueve Bastante rápido Me agrada Ojo Vomita Ahí se funó Ya se rompió Ah ya se rompió La detrás Bueno El que sigue Pues a ver Si el zombie Soldado rojo Se rifa Un poquito más Creo que es de los que brincan Así que Medio dudoso Pero veamos A ver Bríncate Esta perro Ah si la brinco Ojo Ya mete Buenas Ojo 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 Tan loco Tan loco Brinca dos veces Me gustó Ah ya se fun Pero me gustó Me gustó Me gustó El que sigue Es el gordito rojo Creo A ver Turno del Ibai rojo A ver Ahí viene El burro Que te mantiene Ahí viene Ahí viene A ver Vamos a ver Que tal aguanta Este vato Por favor Da pelea buena Ok Te gané un rayo Todo bien Nice Y te vomitas Sale Ah y te quemas Sale también Que grande Que crack Veo carencias Chale Para las próximas Voy a probar Al Al nuevo Al último Porque esto fue muy F Queda El Tarmaclon Zombie A ver Que tal Se la rifa Por favor Sorpréndenos Ok Aquí viene Viene con ganas De vomitar Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Ok Aguanta un golpe Eso ya es bastante bueno Lo malo que le salió El rayito Así que Dudoso Se vomita Ay Lo fue buena Los zombies Los zombies no aguantan Nada Los zombies no aguantan Nada Si no es el marco Clon Nadie Bueno Todos contra el zombie A ver si lo fueron Batalla final Del anime Chale No supe Quien era el segundo Más fuerte Además del nuevo Pero al menos Sabemos que Este zombie Comparado con Todos los otros Está rotísimo El 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 zombie Normal Sabes No por nada Cuando salió Por primera vez A mi me gustó Tanto Hola ¿Por qué no sale nadie más? A ver Esperen 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 Aquí hay fail Pues no No había fail Todo está bien No entiendo Por qué no salen Tan locos Tan reforcios Voy a proceder A soltar mi zombie Y si no quieren salir Es su problema Ah Ya vienen Ya vienen Ya vienen Ya se motivaron Ojo Ojo Nos vomitan En veces Yo vomito Ah Refacha Vean ese ejército Vean ese ejército Está muy cool Está muy cool Está muy cool Igual no parece Que vayan a aguantar nada A ver Voy a dejar de usar La habilidad especial Del zombie A ver si así Lo logran Un poquillo Aunque sea Voy a usarla Es que tiene mucho Mucho aguante Este zombie La usamos Y la dejo de usar Un rato A ver No les van a poner La base La dejo de usar Un rato A ver Que tal les va Es que no pueden Funarlo No pueden No pueden Por más que lo intentan No pueden Son re malos Son re malos Son re malardos Los zombies Todos los zombies Ahí valiendo No lo logran Es que no pegan Nada Ese es su gran problema Es que no pegan Nada A ver ya Vayan a la